Las águilas y baeñas hicieron dos movimientos en el día de hoy, agitando un poco la coctelera alrededor del equipo que se había mantenido en silencio en las últimas semanas. Los aguiluchos anunciaron el regreso de José Leger como su dirigente para la temporada 2023-2024 de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional Lidón. Ángelo Valle, el gerente general aguilucho, al dar la información aseguró que ya la franquicia trabaja con afán por la corona 23 de su exitosa accionar en la Lidón. Consideró como merecido el regreso de un dirigente que condujo a las águilas a más de 30 victorias el año pasado y que se adaptó a la cultura de la organización, una cultura ganadora. Dijo que las águilas están muy contentas de traerlo de regreso. Leger, la temporada pasada, le devolvió el ritmo ganador a las águilas con un total de 32 victorias y 17 derrotas y rachas de siete partidos consecutivos y dos impresionantes combinadas, una de 12 en 13 y otra de 14 ganados en 16 partidos. Tuvo un extraordinario mes de noviembre que le reportó 20 triunfos. Fue el primero en llevar a su equipo a la clasificación, el primero en ganar 25 y luego 30 partidos para terminar con un porcentaje personal de promedio en ganados y perdidos de .660. Las águilas vieron a Leger quedar segundo en la votación para el manager del año. Por otra parte, los aguiluchos anunciaron en la tarde de hoy la adquisición de los lanzadores William Jerez Zurdo y Odalvi Javier Pitcher Derecho mediante un cambio con las estrellas orientales que reciben a los también serpentineros Julián Fernández y Zambi Peralta. A continuación, lo voy a dejar con lo que dice Ángelo Valle, el gerente general de las águilas sobre este cambio. Vamos a adquirir a William Jerez y Odalvi Javier por Julián Fernández y Sami Peralta. Nada, estos son jugadores nativos de la zona del Cibao que nos compromete y nos gusta atraerlos, que son pitchers inlimitantes. En el caso de Jerez es un zurdo de mucha experiencia en la liga, que pudimos ver su actuación en los play-offs con las estrellas, incluso esta serie del Caribe, reforzando a la liga dominicana y nos atrae a agregar ese zurdo a nuestro bullpen de mucha experiencia y nos da mucha profundidad en esa parte. En el caso de Javier es un muchacho que ha lanzado bastante bien en los circuitos minoritarios de Estados Unidos y nos gusta bastante su repertorio y esperamos ya que pueda dar el paso a ser sólido en la liga eventualmente. Yo soy Papi Pérez de Cartel Deportivo. HACIÓN Ayuda Ya BASIÓN A A BASIÓN A BASIÓN Gracias por ver el video.